servido está con el granseado este granseado que le podemos tirar ahí debajo ya tienen todo el matadero mire ahí puede ver el granseado es el granseado de la terraza del matadero mañana echamos la pared, primero de los días la duró la pared y eso que se viene la plafonera para poner la luz ¡Vamos a entrar! ya tiene todo el matadero, tiene el granseado ya la pared ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¿Ya viste? Ya lo viste ¿Ya? Gracias por ver el video.